Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque, otra vez aquí en Magic Arena. Yo hoy os traigo un mazo súper curioso que me acaba de fucar, pero vamos, de una manera humillante, pero a la vez riquísima, que me ha enriquecido y he dicho, voy a jugar este mazo ahora mismo. Es lo que tengo que hacer, mi futuro está en este mazo. Y diréis, bueno, vaya motivado, y sí, 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 porque es la Junk Auras, y aquí os la traigo, que la tengo en pantalla. Vamos a echar una partidita con este pedazo de deck, que es una maldita locura, es súper divertido. Yo me he quedado flipado, he dicho, han juntado las cartas baratas de Best of One más asquerosas que puede tener el formato, y me merece una ovación. Ya sabéis que os dejaré en el link de la descripción el mazo correspondiente, y ya sabéis que si le dejáis un buen like, seguramente esté en Twitch también. Así que, ya sabéis, seguiré trayendo mazos como este, que ya veis. Truida del Paraíso, encantamientos, mazo bello como una Junk, claramente como una buena Junk. Tenía que haber bajado un templo, eh. Espero robarme una tierra así random. Pensaba que lo otro era la Goldest Shrine. Me robé un templo, tío. Qué duro, eh. Ha sido muy duro. Vale, perfecto. Es que este bicho está crem. Está crem. Ahora podemos hacer Paraíso. La Burn quizás nos deletea, pues no tenemos mucho de ganavidas, ¿no? Uf, es que esto cuando entra, cuando se muere no sé qué. Vale, templeamos esto para abajo. Esto tiene Lifeling, en realidad. Así que, tampoco está tan mal. Bajamos mana, eso es lo importante. En este mazo lo importante es la curva de mana. Aunque tiene un 3-1 que ya me dirás, ¿what? Partida grabada, partida perdida. Ok, todo pasa. Me lo como todo, no me importa. Directo. Ah, no me ha atacado con el 3-1. A ver, pero no puede bloquear, ¿no? Es como... Templo. Esto es tan suculento, ¿eh? Vamos a hacer así. A ver. Así, igualmente, vamos a bajar el encantamiento. Así, robamos y todo el tema. Y es la esperanza es lo último que se pierde, ya sabéis. Esperemos hacer, yo que sé, un par de partidas. Estaría bastante guapo. Porque viendo que contra la Burn vamos a durar bastante poco, ¿no? No me digas que me bajas un Torbran, tío. Es tu tercera carta, un Torbran. Buah. Qué duro, ¿eh? Esto pega de 5. A ver, 1 lo puedo bloquear, pero... Guau. Dios. Qué raro que no me haya pegado con ese. Es que no lo entiendo. Si no puede bloquear, ¿eh? A ver. Importante. Cuando esto se pone en el cementerio, pones 2 tokens. La criatura obtiene más 4, más 4. Genial. Pam, pam. Robo. Pago 2 vidas. ¿Y ahora qué? Te arrolle el bicho. No. Que tenga más X, más X. Y entonces esto pega aquí. Sin pensar. Ya, directamente. Dime que voy a remontar esta partida. Venga, 8 vidas. Ya puedo remontar un poquillo. 8 vidas. Dime. 8 vidas son 8 vidas. Ana, tío. Dios. Qué paliza me va a pegar este tío, ¿eh? A lo mejor le troleo con el deck este. Cuidado, ¿eh? Que tengo un 8-9 vínculo vital aquí. Que cuando muere caga 2-2. Bueno, 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 bueno. Y además ahora lo va a arrollar. Mira, tengo el lujo de permitirme esto y todo. A ver. Lo tiro aquí. Aquí mismo. Ok. Robo. No sé qué. Largo indestructible. 200 de IQ, ¿eh? Yo veo. Vale, le vamos a dar a arrollar y doble draw. 11-11. No sé qué, no sé cuántos. Live link. Historias de la life. ¿Vale? Hmm. ¿Qué podemos hacerle también? Bajar esto. No. Encantar al bicherío también este. Pam. Un 10-10. Así por la face. Vale. Entonces te ataco con un 13-13 y con un 12-12. ¿Y qué haces, amigo? Hmm. Hmm. Es que ni me lo mata, ¿sabes? Es que ni me lo mata. Estoy a 31. Es que ni me lo mata. Es que este mazo es asquerosamente ruinoso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a atacar? Ok, my friend. Sí, sí. Tú ataca. Que estoy a 31 con la junk auras. Es increíble. O sea, mira. Robo. Good game. Le haces explotar a la mono red que ha quedado top 1, tío. Si quieres un mazo bueno, juega la junk auras. Nos da tiempo de hasta echar otra partida. Cinco minutos de partida grabando esto. Pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? Me da tiempo de enseñaros un poquito el deck y todo. Ya lo podéis ver. Increíble. Increíble. La junk auras. Lo voy a poner aquí en beso. Ya sabéis que podéis variar un poco el número de cositas. Yo llevo un Trechor's Blessing para robar un poquito. Y el león. Supongo que se podrían aumentar el número de leones. Pero yo tengo dos solo. Llevo las Vanishing. Al fin y al cabo, es toda la purga junta. Y eso mola, ¿sabes? No podemos decir que no. Esto está súper, súper, súper guapo. ¡Súper guapo! Increíble. Vamos a echar la otra partidita y a ver qué os parece la junk auras. Porque la verdad que me ha sorprendido la remontada que le he pegado a la monorret. Además con el bicho, con el eidolon. En vez de utilizarlo como removal, lo utilizas como un bicho agresivo. Porque no deja de ser un 1-2 lifelink. Me da mucho miedo. Ahora no empezaremos más. Ahora empezaremos de templo, paraíso y intentaremos colar esto. O yo qué sé, un leoncito. A ver si empezamos de templo y cómo fluye esto. ¿Vale? Templo blanco. ¡Uf! Perfecto. Esto es lo mejor para esto. Siempre un druida del paraíso equipado con eso y te gana la partida, ¿ok? Eso no os olvidéis de ese combo básico que llevamos. Nos cuesta dos vidas, pero siempre el bichito este es como un bicho inmortal, por decir así. Aunque siempre te lo pueden matar, ¿no? Bueno, esta partida parece que la vamos a perder porque es muy control. Nos van a colar algún counter por ahí. No. No coló un counter. Quiero la tierra. Vigilancia. ¿Doble vigilancia? Sí, doble vigilancia, tío. A tomar por el buri. Atacamos. Así si nos para, no nos para una vez. Eso sí, si nos devuelve el bicho, como tiene Hexproof, con un Teferi no lo puede hacer. Pero si nos peta la mesa, al menos robaremos carta también. Se ha ganado las dos viditas con el Meletis. Esa carta es muy buena. Un élite. ¿What? Bueno, lo podemos hacer luchar ahora. Tampoco nos preocupa. Uy, esto es perfecto. A ver. Le haremos luchar. Aquí. Lucha aquí. ¿Quién me diría que esto sería tan bueno, la verdad? Pegaremos. Pegaremos y pegaremos. Son unas cuantas vidas que le sacamos al tío y pasamos. Ya decimos que con los petamesas hay que tener cuidado. Bueno, es que este bicho se vuelve indestructible. ¡Guau! Dios. La Junkauras a lo mejor flojea un poco, ¿eh? Probamos tres cartas. Pero ya, ¿eh? Uf, menos mal. Porque si no, cada Ángel 4-4 que nos ponga... Eso sí, tiene que pagar 4, pero es un 4-4, ¿sabes? Lo bueno es que si se tapea para un 4-4, nosotros cagamos esto. Si nos lo mata, ten cuidado, ¿sabes? Hay que tener cuidado, ¿sabes? Con esto. Hay que tener cuidadito. No sé cómo irá. Guau, es que Divin Visitation, ¿eh? Está a punto de rotar. Hay que tenerlo en cuenta. Pero, guau. Y ahí tiene el combazo. Cada ficha que caga es un 4-4, Ángel vuela, te hace la cena y te... Y todo. O sea, una locura. A ver, esto. Una vida. Esto entra. Uf, entra. Y esto entra. Uf. Una vida, pero... ¿Y qué? Uf. ¿Robo? La Juncauras La Juncauras Todo ataca Además En todo caso se puede pagar a sí mismo Esto incluso, esto es una locura Vale, pon un 4-4 Amigo ¿Qué haces? ¿Me bloqueas? Es un 4-4 No le gana a mi 5-5, ¿sabes? Un 4-4 es un 4-4, pero no le gana un bicho infinito Ese es el problema Uy, arrolla Ay, madre mía Escúchame Pasamos Tendríamos que haber entrado el encantamiento, yo creo Pero ahora estamos bien Iría bien que nos reventara toda la mesa, ¿sabes? Iría súper bien Súper, súper bien Iría, vamos Sería ideal para hacer un 2-0 En este pedazo de vídeo Que hubiera quedado, vamos De una manera Ya os digo La Juncauras dejará en el lista Pero bueno Buscáis un poco Auras Y os hacéis la idea De lo que lleva Nadir Kraken Serily, my friend Escúchame ¿Qué te pasa En esa Cabecita, amigo? Escúchame Mira, mira ¿Qué pasa cuando ves esto? ¿Tú qué sientes? ¿Eh? ¿Qué sientes Con esto? Sí, que no es necesario Yo me alcenio ¿Cómo lo ves? Yo primero ¿Qué hago? Me rompe los límites De mi nervio Borra tu braza No seguiré en tu pieza Si estás a otra mesa Es otra bandera Me rija tu vela ¿Qué? ¿Por qué? Robas Pones un Kraken Y no sé qué Y... Vas a explotar La verdad No tiene más futuro esta partida A menos que revientes la mesa Porque estoy a 13 Bueno, pone un token Wow Pone un token 4-4 Lol Nadir Kraken Divine Visitation Escúchame Vaya combo ¿Eh? También Este Escúchame Escúchame A ver Lo bueno es que puedo hacer Que todo arrolle Y listo ¿Sabes? Esto arrolla Me pico de una vida Oh, me lo va a devolver a la mano Flota Ya sabéis La Juncauras Chicos Y me sale ahora mismo No me lo puedo creer Que me sale un loot Tío Qué fuerte Que me salgan los loots Cuando no funcionaban nunca Y casualmente Llegan ahora Ya sabéis que me podéis Mandar loots Donaciones O cualquier apoyo En el canal Dando fuerza Ahí a la maestría Esto ha sido maestro Espero que hayáis disfrutado La Juncauras Ya sabéis que os dejo En el link Otra vez Lo vuelvo a repetir El mazo Pero estará en inglés Solo tenéis que hacer Copypaste Poner la interfaz Del juego En inglés En gráficos Y importarlo En vuestra biblioteca De mazos Chao Loco Mata al loro Que te vendió plata Porque Mata al loro